Muy buenos días, qué bonito domingo, hoy 23 de octubre, hoy Día Mundial de las Misiones. Hoy también hay que festejar a San Juan Capistrano, tenemos por aquí cerquita la ciudad, esa linda que hay de aquí a Los Ángeles, que se llama San Juan Capistrano, así que ellos deben de estar hoy de fiesta porque es día de su ciudad. Pues bien, vamos a empezar esta semana, este domingo aquí en Conviva Tijuana, con mucho entusiasmo, con mucho corazón, con muchos deseos de hacer las cosas bien y de sentirnos cada día mejor y mejor. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy contento por el caso de este muchacho, de este joven llamado José Sánchez del Río, que el Papa hace ocho días lo canonizó. Era de Zaguayo, Michoacán. Zaguayo está cerquita de Zamora, Michoacán, ¿verdad, señora? Sí, muy cerquita. Tan es así que cuando yo estaba en un tiempo de mi vida dando clases en Zamora, había unos muchachos que venían desde Zaguayo a Zamora en camión y se regresaban. Todos los días. Todos los días porque iban a la escuela a nivel preparatoria. Ajá, se hace como unos veinticinco, treinta minutos. Ajá. Ahorita, pero antes hacían como cuarenta o una hora. Pero en fin, lo importante es que había gente de Zaguayo que iban a otros lugares porque no había prepa ahí en su propia, en su propio pueblo. Pero ahora ya está eso muy crecido. Y ahorita, con un joven santo, San José Sánchez del Río, ha entrado no solamente más civilización, sino más entusiasmo por ver lo que pasó, para conocer la historia. Muchas veces no volteamos para atrás y no sabemos ni qué pasó en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. En realidad, vivimos un poquito como los pájaros que viven al día. Si les preguntan ustedes a un pajarito, oye, ¿qué pasó hace un año o hace dos años? ¿Ustedes creen que van a saber? Pues no, ellos viven al día. Así que uno debe de actuar y vivir por una causa. Esa causa puede ser propia o esa causa puede ser impuesta con mis creencias, con mis principios, pero siendo íntegro. ¿Por qué vive uno? Muchas veces ni sabemos por qué. ¿Y para qué vive uno? ¿Qué cosa es lo que te entusiasma en la vida? ¿Qué cosa quieres adquirir poco a poco? Para que vivas una vida con causa. La vida existe, pero tú le puedes poner un objetivo, una causa, y tú la puedes escoger. Nadie te la impone. Los resultados de mis creencias y los resultados de mis formas de pensar deben ser inmediatos. Inmediatos en el sentido de enfilar mi vida hacia una causa. Enfilar mi vida a lograr algo que en mi vida creo que esté que esté presente, que yo tengo que cumplir, que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque traigo una misión. Y hoy es día de las misiones. Y es muy interesante ver cuál es la misión que yo traigo. ¿Para qué nací? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a ser de mí dentro de unos años? A lo mejor ya no vivo, pero cumplí una misión, una misión muy personal, pero una misión también para el bien de los que me rodean. Yo creo y siempre he creído que nadie nació inútilmente, que nadie nació sin una finalidad. Dios no te hizo en forma gratuita, sin querer, no. Tu vida tiene una causa. por de dónde vino y también tiene una causa final. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? Y eso que vas a hacer con tu vida y en tu vida, debemos de trabajarla con todo el respeto y el cariño de la vida y con todo el esfuerzo. Si observamos los porqués de la vida de aquella gente que vivió en tiempo de Cortés, en tiempo de Cristóbal Colón, si observamos que la mayoría de toda esa gente tenía de veras, de veras un porqué vivir, pero nosotros nos olvidamos de aquella gente, aquella gente que vivió por una causa. por ejemplo, si nosotros nos acordamos y supiéramos antes de Hernán Cortés quién fue a Camapíxtli, quién fue Tizoc, quién fue a Huizotl, que son las gentes que vivieron antes, las gentes que vivían una vida pre-colombiana, pre-colombina, pre-cortesiana, pre-hispánica, como le quieran llamar, quién fue Moctezuma, Socoyotzin, quién fue Cuauhtémoc, y después cuando viene la época de la independencia trescientos años después, quién fue Aldama, quién fue Allende en tiempo de las misiones, quién fue Toribio de Benavente, que le llamaron de apodo Motolinía, porque lo buscaban, lo veían pobre, decían este Motolinía, no busca oro, no busca riquezas, es el pobre, y pobre era el apodo que le pusieron en el lenguaje de ellos, y este Toribio de Benavente le decían el Motolinía, o sea, el pobre, y quién fue Bartolomé de las casas, ese defensor de los indígenas, acomodiera al lugar este hombre que había sido abogado, que se había hecho misionero después, qué hizo, el mismo clavijero que estudió y leyó y que aprendió el náhuatl y que aprendió el otomín para poder escribir la historia prehispánica de México, y cuál es la historia de los jesuitas, qué hicieron estos hombres y los franciscanos qué hicieron en nuestra patria, porque hoy es día de las misiones, y si no nos recordamos de aquellos misioneros que lucharon a brazo partido, que se jugaron la vida en aquellas épocas por las misiones, viene después la época de la independencia, y luego viene la época en la que lucharon por México un Leonardo Bravo, Nicolás Bravo y sus hermanos, en fin, la historia que nos cuentan, porque políticamente conviene y la historia cómo fue y por qué fue, pues es diferente, no todo lo que nos platican fue cierto, pero tampoco podemos en prejuiciadamente con prejuicios conocer las cosas como fueron, cuántas cosas nos han enseñado, cuántas cosas creemos sin tener ningún fundamento, díganme ustedes, todavía en esta época no se sabe quién mató a Kennedy, si hay una película y hay esto y hay lo otro, pues si hay muchas cosas, pero a ciencia cierta no sabemos lo que había atrás, nos lo imaginamos, si no podemos saber ni siquiera quién mató a Colosio, si hay cosas que acaban de pasar y nosotros no la conocemos, nos las han ocultado, no todo lo que nos han dicho, no todo lo que nos han enseñado es la verdad, dicen justamente que la historia es la maestra de la vida, yo también lo creo, pero si a ti te enseñaron la historia, pero no la verdadera historia, sino la historia que le combino a muchos que supiéramos, eso cambia nuestra forma de pensar, y en fin, todo eso es lo que nos hace tener en nuestro corazón principios, y tenemos principios, pero hay mucha gente que no tiene principios, que vive sin principios, ya no digo sin valores, sino todavía más fuerte que los valores están los principios, los principios que lo tienen a uno aferrado, son los que aprendió uno en la cuna, son los que aprendió la gente en su vida, fueron la causa de su existencia, fueron el fin de su existencia, y esos principios, ya una vez que existen, que los retroalimenta la gente, que los retroalimenta, para que no se mueran, esos son principios, que nos pueden llevar hasta el fin de la vida, y podemos ser coherentes con ellos, ¿cuáles son nuestros principios? Una vez, en México, tuve que ir, y durante tres días, utilicé diecisiete taxis, y a todos los taxistas les decía yo, maestro, buenos días, oye, no te molestes si te quiero hacer una pregunta, si tuvieras que morir por alguien, dime tú el que quieras, ¿por quién quisieras morir? y entonces se quedaban pensando, y de pronto no me respondían nada, y les animaba yo para que me respondieran, y luego ya me respondían con cierta sinceridad, pues la verdad que yo podría morir por mis padres, especialmente por mi jefa, por mi mamá, oye, por tus hijos, dice, bueno, por mis hijos chicos, sí, por los grandecitos, quién sabe, dice, y le seguía yo preguntando, y le decía yo, oye, ¿podrías o quisieras morir por tu religión? y la respuesta era inmediata, mire, por mi mamacita, por mi jefa, sí, por lo demás, no, oye, pero tu religión, lo que tú crees, lo que tú piensas, inmediatamente dudaban, y decían, pues yo creo que no, oye, pero, por los, por la patria, por México, me dice, no, dicen, tampoco, oye, y morirías por los políticos, por alguno de ellos, no, mi general, me dice, por ninguno, y cuáles eran los principios del señor taxista, si le digo yo que si moriría por la, por la paz del mundo, si moriría por sus creencias, pues tampoco, ese viaje fue para mí muy productivo, porque me enseñó que mucha gente vive sin principios y sobre todo los principios de hacer el bien y hacer el mal, eso es muy importante, muy importante en la vida porque eso es en fin de cuentas lo que somos, somos el resultado de nuestros principios, nuestros principios que son el porqué de los fines que tenemos y me dio mucha pena ver y oír esos taxistas que me decían por mi jefa si me muero, acaso por mis hijos, pero por los demás no doy mi vida y entonces yo me pregunto estamos igual nosotros cada uno de nosotros tiene sus principios sus creencias y que las debe defender a como de lugar y que está dispuesto a vivir y a morir por sus principios por sus creencias está difícil y les preguntaba yo y por México y se me quedaban dudosos pero me decían no la verdad que no y entonces dice uno ¿por qué será que mucha gente vive sin un por qué sin unos principios y que muchas veces uno entiende como la gente de la época de la revolución o un poco más atrás la gente de la época de la independencia que ya vivían con la idea de que ellos no iban a vencer al gobierno de los españoles yo no creo que Aldama yo no creo que esas gentes estuvieran de veras convencidas de que podían ganar esta guerra si ellos habían sido parte del ejército español y sabían cómo estaban preparados y sabían como lo sabía Allende como lo sabían todos ellos que estaban luchando contra alguien que era muy difícil vencer si pero ellos eran y creían como ese juego que es el que uno va pasando la pelota o como las olimpiadas que vamos pasando el fuego a otro y ese otro a otro y cada quien va pasando el fuego al que le toca y cada quien está poniendo su piedrita en ese en esa construcción para que finalmente alguien con esa antorcha prenda el fuego el fuego de la paz el fuego de la alegría de la amistad de la hermandad pero fueron pasando las antorchas por todo ese camino desde uno desde el otro al otro y cada uno veía yo no voy a ver el fin yo no voy a ver el triunfo pero como los relevos los estoy relevando para que otro lo haga a mi nombre entonces así es como creían los que fueron nuestros maestros en la vida aquellas gentes que han dado su vida por México no por un México que iban ellos a cambiar mañana o pasado sino que pasaron la antorcha para que llegue un día en que se prenda ese pebetero en donde está lo necesario para que haya fuego un fuego que nos ilumine un fuego que nos pues que nos caliente y esa es la historia de la vida hoy estamos celebrando el día de las misiones y las misiones es eran lo que dice la palabra una misión es decir te enviaron para hacer esto te enviaron para hacer lo otro o tú te diste cuenta que era necesario hacer algo y tú mismo enviaste a ti mismo a algo que valiera la pena en el que estabas dispuesto por tus principios a dar la vida y así la dieron todos los que pasaron por nuestra patria todos los que han pasado por otros países creyendo en algo en algo superior y dando su vida por algo superior nosotros estamos dispuestos a dar la vida por por quien no estamos preparados no estamos dispuestos no nos han preparado desde la juventud a tener principios a tener causas para que no vayamos en este mundo con los ojos ciegos sin ningún rumbo sino vamos donde nos lleve la vida donde nos lleve la gente donde nos lleven las necesidades pero no tenemos en la cabeza un objetivo al que hay que llegar una meta a la que hay que llevar porque no existen principios los principios vienen también por los valores que tengamos se acuerdan que hemos hablado de los valores hemos hablado de los que son falsos valores y eso significa tener principios tener formas de vida con una finalidad con una causa con un por qué con un para qué y eso es ser filósofo la filosofía es la primera maestra que te enseña bueno y por qué vivo para qué vivo cuál es la finalidad de la existencia pues estoy muy filósofo señora estás muy filósofo pero estás diciendo algo muy cierto de nada sirve que festejemos el día mundial de las misiones si no estamos pensando en la propia misión cuál es nuestra misión en esta vida para qué estamos aquí cómo nos estamos desarrollando cómo la estamos cumpliendo cómo estamos permitiendo a otros que se desarrollen porque tal vez nosotros seamos el peldaño para que otro llegue hacia arriba no necesariamente nosotros tenemos que estar en la punta no necesariamente seremos protagonistas de los resultados como decías hace un rato normalmente los maestros los médicos van viendo los resultados de su trabajo con el tiempo verdad siembra una semillita en el corazón de los niños y florece con el tiempo es una misión es un es un bonito trabajo entonces pues cada quien realizar su trabajo con el entusiasmo con cariño para que las cosas funcionen así que pues vamos a celebrar este día mundial de las misiones analizando cómo estamos realizando cada uno de nosotros nuestra misión en la vida qué es lo que nos motiva qué es lo que nos entusiasma cuando nos sentimos mal cómo cómo retomamos el camino cómo nos volvemos a motivar etcétera etcétera qué qué estamos generando cómo estamos trabajando por cada una de nuestras metas ojalá que tengamos no solamente metas en cuanto al trabajo no solamente metas en cuanto a ser emprendedores y destacados en la ciudad ojalá tengamos una meta personal en cuanto a nuestra salud cómo estamos cumpliendo la misión de cuidar nuestra salud nos estamos haciendo una revisión dental periódicamente nos estamos haciendo un chequeo médico periódicamente nos estamos cuidando qué nos alimentamos con qué nos alimentamos y cómo y a qué horas porque hay ocasiones en que uno no respeta los horarios entonces es importante que esta misión se vaya cumpliendo detalle a detalle y en todas las áreas de nuestra vida entonces la cuestión física cómo estamos cuidando nuestro cuerpo cómo nos estamos preparando para cuando seamos mayores o si ya lo somos cómo nos estamos preparando para llevar una vida de calidad también pensar en si estamos leyendo alguna novedad si nos estamos alimentando si nos estamos retroalimentando platicando con algunas otras personas teniendo unas plantas y cuidarlas yendo a visitar un orfanatorio etcétera entonces en el aspecto emocional también es importante que analicemos cómo nos estamos comportando cómo manejamos nuestras emociones qué actitud tenemos entre la vida si nos fuéramos viendo de colores según la actitud con la que tenemos o según la emoción que manejamos de qué color nos veríamos sería interesante ir caminando por la vida de colores pues bien hay que mantener esa actitud de vivacidad esa actitud de entusiasmo y entonces cuidar nuestro aspecto físico cuidar nuestra actitud y nuestra posición emocional analizar cómo andamos en espiritualidad ahorita la gente se precia mucho de que no yo no yo ni creo bla bla no sé qué pero pues tenemos que reconocer que venimos de alguien le llamemos como le llamemos pero es importante que tengamos un ser supremo a quien a quien respetar a quien amar a quien agradecer entonces la cuestión espiritual también es muy importante que la cuidemos la situación familiar primero tenemos que estar bien nosotros porque nadie da lo que no tiene pero también a ver nuestra misión en la familia cómo la estamos realizando cómo estamos siendo como mamá como esposa como hija como tía como nieta como abuela entonces si son muchas muchas facetas que nosotros tenemos que cuidar tenemos que preocuparnos por nuestra familia también qué misión tenemos en la familia y también tenemos que tener algunos pasatiempos algunas distracciones para que nosotros nos sintamos a gusto hay gente que se divierte leyendo gente que se divierte escuchando música gente que se entretiene viendo algún programa interesante en la televisión gente que le gusta salir a caminar hay quienes pintan quienes cantan etcétera entonces tener una especie de entretenimiento regresar a ver un álbum de fotos todas estas situaciones nos enriquecen nos hacen que nos sintamos orgullosos que nuestra misión es una misión muy bonita muy bella y que la estamos haciendo de la mejor forma así que ojalá que nos organicemos para de veras aprovechar el tiempo para tener unos ideales los ideales son los que nos mantienen motivados son los que han ido cambiando el mundo son los pilares sobre los que estamos parados así que pues vayamos analizando todas estas situaciones que dijimos especialmente qué actitud tenemos ante la vida porque es muy importante la actitud con la que nos hemos ido presentando entre cada uno de los problemas que hemos vivido que casi siempre aunque los llamamos problemas pues son oportunidades de desarrollo son son experiencias de vida que nos van dejando un aprendizaje y que nos van enseñando un mejor camino una mejor forma de ver las cosas Juanito pues sí muy buena tu recomendación en cuanto a que hay que trabajar por el día de las misiones pero especialmente por la misión de cada uno de nosotros ¿por qué crees tú que la mayoría de los que venían de España a México a la Nueva España como se llamaba antes qué motivación los traía ¿por qué crees que venían? ¿por qué? ¿tú crees que esos españoles que venían a México venían con la intención de formar una patria nueva la mayoría venía con la intención de tener algo propio con la intención de enriquecerse en cambio los misioneros traían otra intención creían en otra cosa sus principios los empujaron aquí a hacer otra cosa y aquí vivían y aquí hacían cosas y aquí morían dejando para atrás toda una enseñanza de vida como ese motolinía que la gente le decía el pobre porque veían que no tenía nada material que no peleaba por un pedacito de oro por un poco de material no, para nada ahora aquellos soldados que venían pues venían y tenían que luchar por su propia vida pero no venían gratis siempre que alguien tiene un objetivo que lograr tiene un segundo como decías tú Martita el otro día que estábamos platicando ¿sobre qué Juanito? sobre que la gente cuando tiene un objetivo que lograr siempre hay una segunda intención una ganancia secundaria una ganancia secundaria secundaria yo voy a hacer esto este es mi objetivo pero hay otra ganancia secundaria que son siempre cosas muy muy interesantes porque alguno de ellos por ejemplo supón que sea dentista está trabajando para que el paciente se cure está trabajando para que el paciente se sienta bien está trabajando para ganar un dinero pero esa segunda intención de que el paciente esté bien de que haya salud es totalmente válido que así tenemos el por qué vivir como causa principal y luego junto a eso hay ganancias secundarias que todos tenemos y que queremos tener pero qué pasa cuando la gente vive al día no económicamente digo sino al día en cuanto a principios en cuanto a el por qué de vivir y cuando encuentra que no tiene el por qué vivir aunque sea por buscar el alimento por sobrevivir entonces es triste porque si no sabes por qué vivir tampoco sabes por qué morir si no has vivido persiguiendo una causa pues no vas a morir persiguiendo cuál causa si no la conoces es interesante son interesantes estas reflexiones como este niño José Sánchez del Río tenía un por qué vivir y tuvo un por qué morir me van a permitir que se los deje de tarea hay que buscarlo en el internet hay que buscarlo en algún libro a ver dónde lo encuentran porque es un ejemplo de vida y es un ejemplo de muerte aquí en nuestro país en una pequeña ciudad que se llama Zaguayo no es algo que pasó en el hace tres siglos ni fue un hombre que vivió quién sabe cuánto tiempo hace ni que fue a la África ni que fue a la India no fue un muchachito que vivía aquí en Zaguayo como hay tantos muchachitos que vivieron en Zaguayo en aquel tiempo y que muchos de ellos aún deben de vivir ahorita y en tantos lugares del país donde alguien vivió por una causa por un que vivir y alguien murió también persiguiendo una causa un por qué un que cree un que querer pero tenemos este ejemplo que nos puso el Papa Francisco a canonizar a alguien que tuvo un por qué vivir y un por qué morir vamos dejando esa tarea como me gustaría que leyeran por su propia cuenta el caso de este muchacho es muy simple es muy sencillo cualquiera diría que aferrado pues sí era un chamaco aferrado a su creencia a sus principios y estuvo dispuesto a morir por eso lo pongo de tarea porque pongo de tarea de vez en cuando algunas cosas para que leamos para que no solamente sepamos qué artista de cine se divorció o qué cosa le pasó a este otro o esta otra porque lo leemos en las revistas hay muchas revistas actualmente basta con que uno entre a la comercial mexicana o entre uno a cualquier tienda como es por ejemplo esta tienda ya está se me olvidó señor ¿cuál tienda? a la que vamos a comprar las cosas ¿Soriana? la Soriana y que te acercas a donde están las revistas y ves revistas de todos colores y sabores y te pones a ver o a leer qué es lo que hay allá adentro y hay otros que leen de veras obras que valen la pena otros que leen novelas en fin un por qué vivir un por qué morir es cierto hay que seguir luchando por un por qué vivir un por qué morir muy bien Juanito creo que tú nos tienes que comentar por ahí alguna cosa pues que están invitados ¿a dónde nos vas a invitar? a celebrar con nosotros los 25 años del colegio Juan Bosco vamos a cumplir los 25 años de que se fundó y hay me han oído muchos y les hemos mandado invitaciones desde luego que por 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 el Facebook porque es imposible recorrer a la ciudad entregando invitaciones para esa causa porque no estamos delante de de una familia que tiene 50 60 o 100 gentes estamos frente a una gran familia de más de mil gentes que han pasado por el colegio directa o indirectamente porque han pasado alumnos y han pasado también sus papás y la gente que ha tenido contacto con nosotros durante 25 años y que se los digo con el corazón en la mano que fue la causa que nos movió a trabajar en un colegio el preparar para Tijuana para el mundo jóvenes que vivan para para que Martita que sean productivos que sean capaces y que sean felices que sean felices ciudadanos honrados ciudadanos comprometidos con su con su entorno con su ciudad con su familia y jóvenes capaces para saber sacarse ganarse el pan pero de una manera excelente de una manera honrada por eso hemos trabajado durante 25 años bueno Martita ha trabajado más que yo pero de todos modos que pasó aquí estamos estamos trabajando hombro con hombro y sobre todo pues de una vez un agradecimiento Juanito también a toda la comunidad educativa y a los maestros a los padres de familia a todas las personas que nos han confiado a sus tesoros a los maestros que si los maestros pues nosotros no pudiéramos sacar adelante esta obra a los padres de familia a las autoridades y a todas las personas que han colaborado con nosotros para que esta obra siga caminando porque son 25 años de entusiasmo 25 años de muchos resultados como dices tú han pasado más de cuatro niños por ahí como dice Catón mis cuatro lectores mis cuatro alumnos y pues hay que hay que ponerle mucho mucho entusiasmo voy a dar el teléfono del colegio para que por favor se comunique alguien que esté interesado en acompañarnos es el viernes 28 es ahí en el colegio y el teléfono del colegio es 6 84 31 00 repito 6 84 31 00 y desde luego pues un abrazo a toda la comunidad educativa a todos los que nos están escuchando a todos los exalumnos nuestros queridísimos exalumnos decíamos hace un rato Juanito que los frutos de los maestros se van viendo con el tiempo a mí me da mucho gusto saludar exalumnos exitosísimos que vienen y nos platican sus experiencias que nos comparten que han sido muy exitosos y pues de alguna manera si colaboramos con un granito de arena para eso pues ya con esta situación nosotros nos sentimos muy satisfechos durante estos 25 años Martita han pasado muchas cosas han pasado gentes que han triunfado han pasado gentes que a lo mejor no han triunfado físicamente pero moralmente sí yo me he encontrado a gentes exalumnos que me dicen fíjese que la regué en esto y en esto pero después me levanté y me di cuenta de que ese no era mi misión que ese no era el camino que debía seguir y eso es principalmente por lo que estamos trabajando en la escuela para que haya gente honesta en primer lugar que sepas cuál es el bien y cuál es el mal y conscientemente te decidas por el camino del bien como el lema del colegio a hacer bien y hazlo bien de nada sirve hacer el bien pero hacerlo de una manera burda de una manera no humana de una manera no limpia porque imagínate que te den un regalo un regalazo el que quieras pero te lo envuelven en periódicos te lo envuelven con polvo te lo envuelven sucio cualquiera dirá mí démelo aunque sea yo lo mando limpiar sí estoy de acuerdo pero en principio una cosa es hacer el bien y otra cosa es hacerlo bien hombres honestos ciudadanos comprometidos no estamos hablando de ciudadanos común y corriente no de ciudadanos comprometidos con nuestra nuestro alrededor con nuestra patria con nuestra ciudad con nuestros compañeros con nuestros padres comprometidos por el bien y finalmente capaces capaces de producir las cosas que necesitamos y que necesita el prójimo tú vas a ser ingeniero pues que seas un ingeniero a todo dar tú vas a ser abogado pues échale ganas porque ahí es donde más difícil es hacer las cosas por el bien que tú vas a hacer tener un oficio porque fíjate que me he encontrado personas compañeros o exalumnos que han estudiado la cocina ahora está de moda ajá pues entonces les dice uno acuérdate haz las cosas bien preparado capacitado para ser el mejor cocinero de la ciudad eso es muy importante tener en mente tres finalidades honesto comprometido con tu ciudad con tu gente y estar capacitado para hacer algo como Dios manda a lo mejor el colegio no te enseñó todo eso a lo mejor el colegio no te enseñó ni te hizo capaz para todas las cosas pero si te puso en la cabeza el deseo de hacerlo el deseo de trabajar el deseo de hacerlo y entonces tú solo en la vida lo fuiste buscando lo fuiste haciendo y lo has logrado pues felicidades y si alguno ha caído porque algunos han caído en lo que sea que se sepan levantar porque muchas veces la caída te enseña y te prepara para hacer cosas grandiosas así es la vida señora así es viviendo con una causa y también muriendo con una causa así es así que pues muchas felicidades al colegio muchas felicidades a toda la comunidad y pues si nos daría mucho gusto que nos acompañen previa reservación hay que dar una llamadita al colegio porque el cupo es limitado a mí me gustaría cerrar el programa nos quedan unos minutitos con algunas frases que nos hagan pensar que nos hagan reflexionar por ejemplo fíjate la actitud ahorita que hablábamos de la actitud de Tomás Alva Edison que es quien inventó los focos incandescentes nosotros pues ya nada más encendemos la luz y la apagamos cuando queremos pero antes no había este descubrimiento y fíjate hablábamos hace ratito de la misión pues la misión de él fue hacer este y muchísimos más descubrimientos pero sobre todo lo interesante aquí es que él decía no he fallado porque hizo muchísimos intentos algunos dicen que tres mil otros dicen que diez mil pero bueno hizo muchos intentos para lograr su descubrimiento y él decía no he fallado no he fallado encontré mil formas diferentes de hacerlo que no funcionan entonces siempre estaba con una actitud muy positiva fíjate esta otra frase un hombre debe ser lo suficientemente grande para admitir sus errores lo suficientemente inteligente para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte para corregirlos esta es una frase de de John Maxwell otra frase de un hombre prominente fíjate que todos estos señores pues son unos señorones Juanito no por algo de la abundancia del corazón habla la boca por eso tienen tanto que compartir con nosotros decía Einstein trato de no ser un hombre de éxito sino más bien trato de convertirme en una persona de valor también está muy buena no está excelente porque es una persona de valor eso quiere decir muchas cosas una persona de valores una persona que ofrezca a la humanidad algo que valga la pena adelante Martita otra frase de Jimmy Dean no puedo cambiar el viento pero si puedo ajustar las velas para llegar siempre a mi destino también está muy buena nuestra actitud ante la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros esta es una frase de John Michelle si no te gusta algo cámbialo si no puedes cambiarlo entonces cambia tu actitud esta es una frase anónima pero muy buena Gandhi tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo quieres cambiar algo empieza por cambiar tú y fíjate Rogers el gran psicólogo que por cierto vivía aquí muy cerquita en La Joya en California en sus últimos años la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy entonces es cuando estoy dispuesto a cambiar lo primero es aceptarse para poder cambiar que nunca te falte un sueño por el cual luchar un proyecto que realizar algo que aprender un lugar a donde ir y alguien a quien amar muy buena ¿no? sobre todo que si todos vivimos eso la primera frase que leíste ¿cuál fue Martita? que nunca te falte un sueño por el que luchar si pero la primera de todas ah la de Tomás Alvaeris esa que él ensayó muchas y eso para él significaban errores entonces para poder llegar a tener la luz el éxito si pero antes de eso aprendió de los errores que no era el camino adecuado ni modo que en el primer momento ya fue premiado así es así que hay que trabajar con mucha perseverancia con mucho entusiasmo para los buenos momentos tener gratitud y para los malos mucha esperanza que Dios los bendiga este programa ha llegado a su fin los invitamos a que continúen en la programación de Montemaría Radio y les agradecemos que hayan nos hayan acompañado que Dios los bendiga que sea una semana muy venturosa muy buenos días gracias